Hay gente que piensa que los hijos son cosa de un día, pero se tarda mucho, mucho. Por eso es tan terrible ver la sangre de un hijo derramada por el suelo. Una fuente que corre durante un minuto y a nosotras nos ha costado años. Cuando yo descubrí a mi hijo, estaba tumbado en mitad de la calle. Me cojé las manos de sangre y me las lamí con la lengua, porque era mía. Los animales los lamen, ¿verdad? A mí no me da asco de mi hijo. Tú no sabes lo que es eso. En una custodia de cristalitos vacios, pondría yo la tierra empapada por su sangre.